Hola amigos, hoy les traigo esta receta que es tradicional, ¿verdad? En diciembre normalmente preparamos esta receta que también puede tener sus variaciones como lo es con atún o pescado, es nuestro tradicional bacalao, aquí tengo un kilo de bacalao que viene con sal, viene empaquetado y ya tiene un proceso de secado con una sal, entonces se va a poner a remojar un día antes para quitarle el exceso de sal, yo lo mantengo en el refrigerador porque recuerden que yo vivo en un lugar con mucho calor y después le vamos a estar cambiando el agua para quitarle esa sal y después que ya son las 24 horas vamos a iniciar con nuestro proceso, con nuestra preparación, aquí yo ya tengo agua hirviendo para empezar a cocer por 5 a 7 minutos vamos a cocer nuestro pescado para poderlo desmenuzar Tienes que hacer ese proceso de quitarle, de dejarlo remojar y quitarle toda esa sal porque si no va a estar incomible Se los digo porque ya me pasó una ocasión, la primera vez que hice el bacalao no recordé que, bueno más bien no sabía que se tenía que quitar el agua constantemente, nada más me dijeron ponle agua y ya, pero nunca me dijeron que tenía que quitársela Para nuestro bacalao, para el kilo de bacalao necesitamos 2 cebollas finamente picadas, aquí tengo 4 ajos también ralladitos o picados Y tengo aquí 8 jitomates, que es aproximadamente 3 cuartos más o menos de kilo Una media taza de perejil picado, tengo también un cuarto de taza de alcaparras picadas Una cucharadita de orégano, una taza de aceitunas, pueden ser con hueso o sin hueso Y aquí también tengo aceite de oliva, pimienta y de papas fue medio kilo Las vamos a partir así en cuadros Y lo primero que vamos a hacer es desmenuzar nuestro pescado Nuestro pescado lo tenemos aquí cociendo por 7 minutos Para que se ablande, ya que es un pescado que está duro Y necesitamos que se ablande para poderlo desmenuzar Bueno amigos, ya está nuestro bacalao desmenuzado Y que creen, si salieron espinas, así que cuando ustedes lo compren supuestamente sin espinas Aún así debemos de checar muy bien que no traigan Aquí ya en nuestra cacerola vamos a poner aproximadamente Media taza de aceite de oliva, si, si lleva mucho Y lo primero que vamos a hacer, vamos a agregar el ajo Todo nuestro ajo lo vamos a agregar ahí Esta receta es ahora sí que originaria de España Pero ha tenido sus variaciones aquí en México Agregamos así la cebolla Y vamos a citronar muy bien todo Ya que la cebolla está transparente Vamos a agregar el jitomate Muchas personas le ponen puré o lo licúan Yo no, yo así lo hago en cuadritos pequeños Y me gusta que esté así un poco martrajadito Bueno, estas son palabras de abuelita Porque así mi abuelita decía, martrajado Quiere decir como que un poco triturado Y en este momento también vamos a poner las alcaparras Vamos a ponerle las papas Vamos a quitarle el exceso de agua Porque como se cortan y se ponen en el Se ponen en un poquito de agua Para que no se oxiden Puedes ocupar también papa cambray Pero si no encuentras Puedes ocupar papa normal Y la cortas en cubos En este momento También vamos a agregar el orégano Y vamos a tapar Así lo vamos a dejar un rato Estos ingredientes Hasta que veamos Que la papa ya se coció un poco Vamos a agregar el bacalao Las aceitunas Y el perejil Bueno, ya se cocieron un poco nuestras papas Ahora vamos a poner el pescado Miren Y eso que ya chequeé Estuve revisando De todos modos Siempre cuando ya lo vayas a comer Ten la precaución De verificar Que no le falta Que no tenga por ahí una espina También le puedes poner chiles güeros Yo no le pongo Porque normalmente nunca hay en mi ciudad Pero si tú quieres Puedes ponerle Aquí le vamos a poner Las aceitunas Y esto ya nada más Es tiempo De que todos los ingredientes Se cozan bien Le ponemos el perejil Mira, esta es una espina También Yo le pongo las papas crudas Porque como luego se está recalentando Y recalentando Miren, otra espina Es que van saliendo Poco a poco van saliendo también Por más que uno las quiera quitar del todo No se puede Yo también pongo las papas crudas Porque normalmente se está recalentando Y es lo más rico El recalentado Incluso hay lugares Que hasta hacen Tortas de bacalao Porque es un guisado Que normalmente se hace Para estas fechas Así que Haz este guisado Y si no Lo puedes hacer también con atún O con cualquier otro tipo de pescado Este pescado es especial Porque supuestamente Es de Noruega No sabemos realmente Si es verdad Y tiene un proceso de secado Con sal Pero Tú lo puedes hacer Con cualquier otro tipo de pescado Vamos a dejar así Hasta que se cozan nuestras papas Y queda listo Nuestro bacalao Bueno amigos Ya hirvió Nuestro bacalao Ya soltó todo el jugo El jitomate El aceite Miren Y es momento De apagarle Y esto lo puedes hacer Un día antes Para que te sepa Mucho más rico Lo vamos a servir Para que vean Que tal Quedó Miren Que buena pinta Tiene este bacalao Con las papitas El jitomate Miren Super rico Que quedó Ya nada más le ponemos Un poquito de perejil En el momento Para darle ese toque De frescura Bueno Pues Les deseo Feliz navidad Y Un próspero año nuevo Deseando que su familia Tenga siempre Mucha salud Bendiciones Para todos ustedes Los suscriptores Y ya saben Manita arriba Si te gusto mi video Suscríbete a mi canal Aquí abajito Bye bye Chau Chau